¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Anertech. Yo soy Ángel y el día de hoy estamos en un nuevo video, en el que como lo viste en el título tenemos por acá esta bocina de la marca Sonar. Es el modelo P4, cuenta con luces LED, un modo de graves profundos, 18 horas de batería, entre algunas otras funciones que te invito a que te quedes a ver este video para que las conozcas. Así que vamos a ello. Bien, vamos a comenzar con el unboxing. Ya tenemos aquí lo que es la caja. Vemos por un costado que tenemos una pequeña vista previa de la bocina. Por otro costado, algunas de sus características que yo te voy a contar un poquito a poquito más adelante. Tenemos también una pequeña vista previa de cómo la puedes utilizar, por ejemplo, en tu bicicleta. Y bien, ahora sí vamos a comenzar a sacar todo. Contamos con nuestra bocina que ya estamos viendo aquí que es bastante bonita. Ahorita la vemos más a detalle. Contamos también con lo que es esta pequeña tarjetita que será nuestra garantía. Contamos con el manual de usuario, un cable USB tipo C para que podamos cargar nuestra bocina. Y también un cable auxiliar para que puedas utilizar tu bocina de forma cableada. Bien, ahora sí vamos a ver un poquito más a detalle nuestra bocina. Ya la tenemos aquí. Tenemos las letras en grandote de Sonar. La verdad es que se ve bastante bonita. Me agrada el diseño. Por los costados, contamos aquí con lo que son estos pequeñitos subwoofers, si no me equivoco. Contamos con un botón de volumen más, volumen menos, un botón de play y pausa. Contamos con un botón para cambiar el modo, para encender nuestra bocina. Que al encenderla nos produce un pequeñito sonido, al igual que cuando la apagamos. Vemos que enciende LEDs por los costados, los cuales se ven bastante bonitos. En esta pequeña pestaña que tenemos aquí, tenemos para que podamos colocar una memoria USB, para que podamos utilizarla por auxiliar, utilizar una memoria microSD o podamos cargar nuestra bocina. Bien, ahora que te parece si pasamos a sus características. Como ya lo viste, esta bocina cuenta con dos pequeños paneles LEDs, los cuales encienden por los costados. Podemos cambiar lo que viene siendo la forma en que encienden estos LEDs. A que pase, por ejemplo, a algunos modos para que sea de forma rítmica, para que vaya al ritmo de la música o cambiarlo simplemente por si no te gusta la forma en que enciende, por ejemplo, ahorita y quieres un modo distinto. O si quieres, incluso también puedes apagar lo que viene siendo la luz LED por completo. Y de este modo, pues te podrías ahorrar un poquito de batería. Para cambiar el modo, solamente basta con que presiones el botón de Power por una sola vez y comenzará a cambiar la forma en que enciende lo que es el panel LED de tu bocina. Contamos con Bluetooth 5.3 y con ello también nos viene la función con la que podemos emparejar nuestra bocina junto con otra bocina igual por si quieres utilizarlas en modo estéreo. Digamos que vas, por ejemplo, a una fiesta y tienes dos bocinas de estas o tú tienes una y tu amigo también tiene una, pues puedan emparejarlas para tenerlas en dos áreas, por ejemplo, distintas y poder tener la música de forma, pues, un poquito más completa o un sonido un poquito más estéreo y así se puedan armar la fiesta con estas bocinas. Esta bocina funciona con los perfiles de Bluetooth A2DP, AVRCP y HFP. Además que utiliza el códec de audio SBC, por si eres de aquellos que les gusta este tipo de información, pues ahí lo tienes. Gracias al Bluetooth 5.3, pues podrás utilizar esta bocina a una distancia de más o menos unos 15 metros sin ningún problema y sin ninguna interrupción. Por otro lado, esta bocina cuenta con resistencia al agua IPX6, por lo que si se te llega a mojar, si llueve, si se te llega a caer un poquito al agua y luego luego la sacas, pues no vas a tener problema de que se descomponga, así que no te preocupes. Puede darnos hasta 18 horas de batería de uso continuo. Eso sí, nos especifica la marca que a un volumen medio y con las luces apagadas. La verdad es que si la tienes un volumen bastante fuerte, con las luces y todo, yo creo que sí te puede llegar a durar unas 10 horas sin ningún tipo de problema, así que hay para que lo tomes en cuenta. Todo esto porque su batería es de 3000 mAh y se tarda aproximadamente unas 4 horas en cargarse por completo. El peso de esta bocina es de 0.58 kilos, también para que lo tomes en cuenta, por si quieres pues estarla cargando o algo por el estilo. La verdad es que personalmente se me hace un buen peso, es bastante portable. Por ejemplo, contamos con lo que es esta pequeñita correa para que puedas traerla, por ejemplo, colgada aquí en lo que es tu ropa, en la bicicleta, en algún otro lugar. Personalmente, en cuanto a portabilidad me gusta. En cuanto a características técnicas, pues eso sería básicamente todo. Así que, ¿qué te parece si ahora pasamos unas pequeñitas pruebas de audio? Contamos con dos modos distintos, además del modo normal, que es pues escuchar tu música sin ningún tipo de ecualización ni nada. Podemos cambiar entre dos modos, los cuales son modo de graves profundos y un modo vocal. Así que vamos a las pruebas para que veas la diferencia entre ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.